La verdad para nosotros ha sido una gran sorpresa la noticia, no lo sabíamos, nos enteramos inclusive a través de un colega que nos llama y nos felicita y no sabíamos por qué nos estaban felicitando en realidad, hasta que después fuimos a La Fuente, que la revista de lugares del diario La Nación y ahí nos encontramos con la nota de que sí, estábamos entre el top 10 de las empanadas, puntualmente rescataban la empanada de Charqui, que es una de las variedades que hacemos y bueno, para nosotros era, digamos, nos genera mucho orgullo porque justamente nuestra cocina se trata de revalorizar ingredientes ancestrales y la empanada de Charqui es quizás la banderita de batalla, digamos, representando ese tipo de ingredientes. Sí, la venimos trabajando hace mucho, el ingrediente en sí lo venimos trabajando hace mucho en distintas, digamos, en distintas presentaciones, pero la empanada sí, es una de las más pedidas, sobre todo por el turismo, que se interesa mucho en saber qué es el Charqui, cómo se lo elabora, cómo se lo elaboraba antes, estamos hablando del ingrediente precolombino, entonces rescatar esa parte cultural y ancestral es, digamos, muy importante para nosotros, que es el eje de nuestra cocina. La empanada de Charqui, bueno, la masa en sí es muy similar a la masa criolla, que se consume aquí en Santiago a base de grasa animal y el Charqui es un proceso de deshidratación y secado y salado de la carne, que era justamente la manera de conservación que teníamos de la carne hace varios años atrás. Y de esta manera nosotros lo que hacemos es conservar, rehidratar después y, bueno, se trabaja en el proceso del relleno de la empanada. Actualmente también estábamos trabajando en un sistema de deshidratación, hemos ganado un premio también en el desarrollo del equipo para poder hacer este tipo de producciones en familias rurales porque funciona energía solar y demás. Entonces nos permitía llevar este tipo de metodología de conservación de los alimentos a zonas, digamos, de difícil acceso. Tratamos siempre de revalorizar la receta ancestral, de cuidar la receta ancestral a la cultura y siempre, obviamente, manteniendo las cuestiones de inocuidad y de seguridad alimentaria, pero si tratamos de todo lo que se pueda respetar como se hacía antes. Y si lo fusionamos, obviamente, después con la gastronomía moderna en las diferentes formas de platos que tenemos. A mi caso particular, al menos, me gusta con limón y, bueno, el que se anima, también la presentamos con ají del monte, una salsa base de ají del monte, que, bueno, es muy, muy picante, así que siempre avisamos antes para que lo traten con respeto. Muy orgulloso, la verdad, por el reconocimiento, si bien ya habíamos tenido una participación en una nota que nos hicieron en la revista Brando hace un par de años, pero esto, la verdad, que ha sido una sorpresa porque, bueno, empanadas hay muchas y muy buenas y, bueno, estar entre las diez es realmente un cariño en este momento tan especial para la gastronomía. A venir y aquellos que no la conocen, que vengan a más hijos. A disfrutarla aquí, va a ser un gusto, un placer recibirlo siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!